Muy buenas chicas, chicos, soy Jotami y bienvenidos a ETS2 Bueno, ya tenemos aquí los regalos de navidad y ya tenemos las cajas Así que, bueno, como veis están guapísimas, están muy pero que muy bien Este es el primer envío que voy a hacer Y a ver que tal, eh, si consigo hacerlo al 100% Una de las cosas que me gusta es que las luces de los regalos No sé si lo podréis apreciar en los regalos Tienen luces que van parpadeando Perdonad que me estoy metiendo en el otro carril Van parpadeando y molan muchísimo Ya sabéis que todos los años se superan en el tema de crear este tipo de cajas Pues este año lo han conseguido pero muchísimo Vale, vamos aquí, mira, ni tengo que parar Otra cosa, ya han solucionado el problema que tenía con los camiones El tema del audio ese extraño que hacía hace un par de episodios o así El DAF y el Scania ya suenan bien Así que chicos, con esta última actualización Cuando han metido el tema de los regalos Creo que se han solucionado todos los problemas que dio la versión 1.36 A ver, que tampoco dio muchos, pero dio algunos Qué guapo tío Es que se ve muy, muy chulo Pues la verdad me ha hecho mucha ilusión al ver que estaban ya lo del tema de los regalos Y he dicho, oye, mira, voy a hacer como, no sé, ya llevo 3 años creo Que siempre hago el primer envío, siempre le hago lo que es justamente para el canal Luego los otros seguramente los haga en Twitch Los haré en directo o demás para no repetir mucho lo que son los viajes Lo haré con Ángel y no sé, a lo mejor se une Edelford o alguna otra persona Así que va a estar muy bien Eso sí, también me ha alegrado muchísimo ver que ya han solucionado el problema del tema del sonido Que algunas personas me decían Es tu partida que se habrá dañado o algo No, 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 no Ya os digo, ni dañada ni nada No sé qué peso estaré llevando 23 toneladas 23 toneladas de regalos Bueno, la ruta de Salbur a Verona Son unos 429 kilómetros desde aquí No está nada mal Bueno, pues a disfrutar de la rutilla También deciros, a partir de hoy Empiezo a subir lo que es la serie de los coches de The Crew Selecciono un coche Por ejemplo, hoy ha tocado el Lancer World Rally Card de 2005 Mañana creo que toca el Audi R8 V10 Versión Plus Que es una versión que está muy pero que muy bien Vale, vamos a subir la velocidad a 80 Bueno, pues ahí lo tenéis Como se ve justamente finalizando el año 2019 Ya os digo, para el 2020 Cuando finalice el 2020 Esto se verá increíble La puesta del sol, ahí la luz Es que es muy bonito este simulador Y me mola, eh Me mola muchísimo el tema de los regalos Está muy pero que muy guapa la carga Bueno, pues nosotros dirección Verona Todo el rato Y la serie de The Crew yo creo que os va a gustar, eh Cada día con un coche diferente Ah, no, espera, 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 espera Que es por aquí Vale, me iba a salir lo que es al Al carril de la izquierda Pero no, era por aquí Ojo como se ven los regalos, eh Bueno, lo que más se ve son los bastones de caramelo Bueno, seguramente A ver Seguramente Luego Es que No sé si me voy a ir a hacer un directo a Twitch O Directamente vendrá Ángel Y No sé O grabaremos otro viaje de estos O un par de viajes Con el tema de De los bastones Ya veremos Uy, uy, uy Vale, vamos muy justo de velocidad Vale, ahora ha frenado él un poquito Que hacía un camión ahí Dado la vuelta No sé si lo habéis visto Pero estaba Eh No estaba bien aparcado Vale, echemos un vistacillo aquí A ver, chicos Parece que voy muy, muy rápido Pero voy a 85 kilómetros por hora, eh 5 kilómetros más por encima del límite Si me pilla la poli Y me pone una multa Mala suerte Vale, tengo que seguir por el carril de la izquierda Uh, 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 uh Se ha levantado, eh Se ha levantado la carga Lo he notado, eh Lo he notado un montón en el volante Pero una barbaridad Por cierto, una cosa Si me pedís la configuración de The Crew Para conducir coches o motos Eh, deciros que Es muy complicado de que yo la dé Y os voy a decir por qué motivo Cada coche, cada moto Configuro de una manera Cada vez que entro a conducir un coche Por ejemplo, del Del Lancer Al R8 He tenido que cambiar Y luego Bueno, pues otros coches Que van a venir en un futuro Que no quiero desvelar A día de hoy Eh, deciros que Que cada coche Una configuración Así que poquito a poco Cuando vayáis a configurarlo Lo que tenéis que hacer Si tenéis un Logitech Lo principal es poner Desde mi punto de vista Depende el coche, vale Eh, si es un coche así De clásico De calle O por debajo de 300 Si, 300 350 caballos de potencia Eh, poner casi los 900 grados Yo de hecho Tanto el Lancer Como el R8 Los he grabado con 900 grados Además que se ve Cuando hago un poquito Bueno, cuando hago alguna cruzada Con el, con el Lancer Tengo que meter Todo el contravolante entero Vale, ahí ha pasado algo Nada, la poli Que ha parado a uno No pasa ni media Le ponen la multita Y a correr A ver como se ve ahora A ver si llegamos Justamente aquí Después de esta curva Quiero ver todos los regalos Como se ven ya Cuando es de noche, noche Vale, a ver si podemos por aquí LOL Está super iluminado Está super iluminado La leche, tío A ver, está muy, muy guapo Vale, Verona A la derecha Eso sí Os voy a decir Tened mucho cuidado Los que vais a hacer estos envíos Eh Porque el remolque Me parece un poco inestable No sé Como que Cuando tomo una curva Noto que me Me hace algo extraño Wow, es que no se ve Absolutamente nada Vale Vale, podemos salir Otra cosa Si me paso de revoluciones Alguna vez De más de 1500 No pasa nada, vale Chicos Los camiones funcionan Hasta 2000 2500 revoluciones Aquí los camiones Están limitados Bueno, la zona verde Que es la zona eco Donde el camión Responde bastante bien Es entre 1000 y 1500 Pero Si me meto en las 2000 No pasa nada No le va a pasar Absolutamente nada Al camión De hecho Hay miles de camioneros Eh De los camiones antiguos Que eran manuales Porque ahora A día de hoy Todos son automáticos Que les mete Lo que es decir Eh No sé Todas las revoluciones Posibles Y los camiones Tienen Pues 700.000 kilómetros Eh O más Vaya cachondeo De luces Esto lo digo Más que nada Porque el otro día Leí un comentario Enorme Enorme Y decía De que Los camiones Responden mejor Entre las 1000 1500 revoluciones Si Tienes razón Pero realmente A ver Cuando estás hablando Estás comentando Estás Eh Viendo de que Esté grabando bien Que todo esté Que todo esté saliendo Como tiene que ir ¿No? Pues En este punto Muchas veces Eh No sé Se te va la pinza Suben las revoluciones Eh O la lías Pero vamos Que tampoco Le pasa nada Un poquito más Me he quedado corto 61 euros Vaya feria Es que es una feria Lo que llevo Vaya luces Bueno a ver Como andamos En la ruta 221 kilómetros Nos quedan Un poquito más Vuelvo a decir, tened mucho cuidado Si vais a llevar estas mercancías Que se levanta Se levanta con nada Ah, ¿sabéis lo que podía haberle puesto al camión? Que no me he dado cuenta Yo tengo el DLC de pinturas de navidad Le podía haber puesto el del Papá Noel En la parte delantera Qué guapo hubiese quedado No he caído, eh, no he caído No he caído, si no, lo hubiese hecho Ah, y otra cosa Me habéis preguntado también Si es más entretenido conducir Perdona, tú, el del coche Frena Si es más divertido conducir Lo que es en online O conducir en ¿Cómo se dice? Esto es telepass, ¿no? Sí, sí, menos mal Eh... Si es más divertido conducir En un jugador O en multiplayer Para mí los dos Vamos a ver Si quiero más realismo Me vengo a un jugador Para mí Aquí es mucho más Realista Ves coches Ves autobuses Tienes mucho tráfico Pero claro Si quieres jugar con amigos Y divertirte Lo suyo es que juegues En... En... Multiplayer También Si queréis una experiencia Un poquito mejor Pues si tenéis amigos Eh... Directamente Pues en un jugador Podéis estar Lo que es Conduciendo Y podéis estar hablando Pues por Skype Discord No sé lo que tengáis Vale, yo creo que no tenemos Que tardar mucho En llegar a Italia No creo yo Que nos falte demasiado Como me mola Además Eh... En el... En el tema de The Crew Pinté el Mustang De color naranja Estaba viendo este En color naranja Y me ha... Me ha recordado un montón Al... Al que pinté yo Largas Dios chaval Cómo se ven las luces En este juego ya Antes teníamos que poner Algún tipo de... De... Mod Para subir los gráficos El... No sé El brutal Eh... El tema de las luces De Xeno A día de hoy No tenemos que poner nada De hecho yo no tengo instalado Ningún mod Que muchas personas me dicen Eh... Deja la lista de mods Que tienes instalado No tengo ninguno Si es que no hace falta A ver Podéis instalar Todos los mods Que queráis Pero Personalmente Se ve muy Pero que muy bien No te pude No te pude No te pude Lo que no te pude Que te pude Bien No te pude Solo te pude Es increíble Que no se ve nada Si meto las largas Vemos tremendamente Pero ya os digo Así es el tema de De la noche Se ve esto No se ve más Luego otra cosita Estoy preparando lo que son Vuelos en X-Play 11 Pero me va a llevar Un poquito más de tiempo Ya que me estoy centrando más En el tema del Euro En el tema de De The Crew Y también me voy a centrar Un poquito más En el tema del American El American vamos a volver a él Seguramente Y le demos caña Que de hecho Si las mercancías Se pueden llevar Tanto en Porque ya sabéis Que hay algunas veces Que se pueden llevar En el Euro Y en el American Y te van contabilizando Pues Si se pueden llevar En los dos Seguramente Haremos Pues son 12 Haremos 6 en Euro Y Otras 6 en En Estados Unidos Vehículo averiado Es que ilumina Un montón Tío Se ilumina Una barbaridad Tío No Nosotros fijaros Como reducen estos camiones ¿Eh? La hostia, tío Me ha faltado muy, muy poquito Para golpear al camión de Transport de Wilner A ver, un momentito A ver si lo podemos leer Vale, no me deja La visibilidad de la luz Wilner Wilner se llama Transport Pues le ha faltado nada Para que le diera Bueno, pues ya estamos llegando casi Nos quedarán 80 kilómetros O así 36 Peace Bueno, ahora cuando hagamos La primera entrega Vamos a echar un vistazo Al tema de los objetivos Así vosotros también Ya podéis tener Pues una idea De cómo son Telepass Mira, mira, mira Este va por el telepass 40 40 Euracos Flipalo, es que flipado No Los Angeles No 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 Bueno, pues ya estamos en Verona A ver donde tenemos que descargar Vale, pues visto lo visto Estamos a puntito de llegar No te cierres Bueno, pues el aparcamiento sencillito De todas maneras aquí en esta empresa Nunca suelen ser Complicados Uy, se ha calado Vale, ahí está Bueno, soltamos la primera Primera entrega De regalos de navidad De hecho, no sé ni siquiera Ni lo que nos van a dar Porque tampoco lo he estado mirando Vale, echemos un vistacito aquí Bien, lo tenemos aquí arriba Información del evento ¿Veis? Uno de doce Vale, tenemos aquí Bueno, pues habrá que leerlo un poquito Para ver Creo que No sé si es individual O es Lo que os digo Que se puede hacer en el euro Y en el american Vale Mira, tenemos aquí Una pintura de Metálica 200 estrellas 1000 star Vale, en un principio Pues sería hacer Las doce entregas Nos darían Pues como siempre Nos darían lo que es Un artículo para el interior Del camión Un accesorio Una pintura Y creo que ya está Creo que es lo que nos dan Vale Esto lo tenemos Vale Y ahora Antes de finalizar Quiero ir a mi gestión De camiones Coger el Scania Este no Este no Porque este es el El que tengo para transportes El Scania S Mejorar Pinturas Y yo sé que tengo De navidad Mira Justamente son estas Vale Vale, esta No sé Es que la caja Con los bastones Es como muy Muy clara ¿No? Pues no sé si poner esta O ponerla De los paquetes De navidad Uh Ahí está El Santa Claus Con el símbolo De SCS En el ombligo Vale Pues le vamos a dejar así Mirar El reno aquí Pues este va a ser El camión Con el que voy a hacer Los viajes aquí En este tema De De lo de la nieve Que de hecho Le tengo que modificar Ya lo haré luego Fuera de cámara Tengo que poner las luces Todo Porque no No tengo nada puesto No Es pobre Es básico No tiene ni los neumáticos Así que chicos Hasta aquí el episodio de hoy Si os ha gustado Votadle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós